Regidor, ¿cómo ha ido el trabajo en las comisiones que están a su cargo? Bien, fíjate que muy activas ya preparándonos para lo que viene. ¿Ah, qué lo pongo? Ahora con los hermanamientos, ahora aprobando... Bueno, estamos en la etapa de realización de los fondos de micronegocio de la comisión que ha presido de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Internacionales. Correcto, en este trabajo de los hermanamientos, ¿cómo van? ¿Ya se han logrado algunos otros acuerdos? Sí, tuvimos el de Villa Hidalgo. El de Villa Hidalgo, es decir, que ya está en trámite. Bueno, ya hicimos la parte de que fuimos nosotros a Villa Hidalgo, si recordarán, el año pasado. Y ahora nada más falta cerrarlo este año. Viene Villa Hidalgo a cerrar el hermanamiento, que estamos por decidirlo en una sesión, ya sea lo que diga el cabildo, ordinaria o extraordinaria. ¿Se contemplan algunos otros proyectos de hermanamiento? Sí, viene la ciudad de Aurora, si sabrán, si se acuerdan, que estuvimos en Illinois. Aurora es una de las principales economías en Illinois, es la segunda potencia más grande de Illinois, tanto económica, tanto migrante. Entonces, ya lo estamos cerrando, yo creo, por ahí de septiembre. Este tema de los hermanamientos, ¿cómo impacta al municipio? ¿Qué beneficios se ven acá en el municipio? Mira, es principalmente de manera social, cultural y intercambio económico. Y ahorita estamos apoyando a personas con sus trámites que tienen. Es parte de lo que hicimos en Illinois, de apoyarlos con todos sus temas legales que estuvimos haciendo por allá. Por ejemplo, repatriamientos de cuerpos, todo el tema legal, las personas principalmente de Aguascalientes pueden acercarse con un despacho de allá directamente que trabaja en la ciudad de Illinois para poder ellos, de manera gratuita, por ser tú de Aguascalientes, puedes llegar y tu trámite es completamente gratis. O sea, les proporciona a la ciudad abogados por la gestión que hicimos nosotros allá. Gracias por ver el video.